Música Y que pasa gamers, a que se llama Sonic.com el 587 en un nuevo video para el canal Y ya estamos aquí donde lo dejamos la vez anterior Y si, ya conseguí el traje y varias skills del evento de Alicization Que si no vieron el bonus, pues ahí puse una pequeña parte Pero no había conseguido todo, y ahora ya lo conseguí Tengo los dos trajes de hombre y mujer del que tengo puesto Y los dos trajes de Eugio, de los que tiene puesto Koharu Así que, pues vamos a seguir con la aventura, ¿sabes? Aquí donde lo dejamos, le damos acá Quiero suponer, vamos Y pues ya he conseguido eso, pues ya Y como pudieron ver, estoy en un nivel un poco, bueno no un poco, sino muy alto Porque a la hora de conseguir las Blue Rose, pues subes de nivel Entonces, pues soy un poco de nivel más, ¿sabes? Un poco, ¿no? O sea, bastante Soy nivel 67, 66, algo así Pero bueno, y mejoré las habilidades para que Pues tenga Más fortaleza, pues Para que se haga más fácil los gameplays Y no se haga tan largo, pues Por ejemplo, cuando lucho contra un boss o algo así Vamos a ver Vamos, estamos en el Piso 2 de Un laberinto de piso 2 Y vamos a activar esto Que es la defensa Realmente también cosillas a A lo que es Koharu Y la verdad ya reventamos mucho Por ejemplo, con este ataque puedo literal Despedazar a quien yo quiera, vaya Un pescado En serio, las canciones de Sword Art Online Integral Factor Son las mis favoritas Déjala No, aquí había otro Efectivamente Efectivamente, aquí había otro Quiero continuar aquí con esto Porque pues ya tengo a A Kirito y a Asuna De nivel 40 y tantos Entonces Pues quiero otro personaje Ya sea pues Silica o Sinon o No, si creo que si ya era Shino Y no me acuerdo quién más Estaba, puedo desbloquear Pues ahorita Yo supongo que en el siguiente Piso desbloquearía Silica Entonces espero que sí Para pues tener de nivel Con ella Porque les digo, o sea Con Kirito y a Asuna Ya tengo literal Bastante nivel O sea, me sorprendo a mí mismo Las horas que le dedico a este juego Pero pues sí Es de mis favoritos Creo que Toram ya casi no lo toco Pero aún lo juego Por si me quieren agregar Pues nada más díganme Y yo les digo Entonces Ahí hay algo más Ahí hay más Pero pues aquí están Todos Y hay toda Asuna Y todos ellos Entonces vamos a ver Qué dicen A ver Qué onda La canción La canción está chida O sea Ay, este juego Lo amo Mis juegos favoritos Y justo aquí está el boss What? Vale, vamos a adelantar un poco Para que no se haga tan largo Vale, aquí estamos hablando con Kirito Creo que hay un enfrentamiento Entre Kirito Y ese vato Que no me agrada Uh, está súper épico esto Creo que esa va a ser la miniatura O no sé Ya veré qué busco O sea Porque yo ven que para las miniaturas O sea Tengo varias Varias cosillas Vale No sé si esta parte Será más corta Que la anterior O será igual Hostia Hostia Corre Está chido este boss No, lo esquivó el desgraciado Muerte una vez Es que yo ya Literal hago pedazos Con esta habilidad Es que ya la mejor Interla está al máximo Entonces voy a seguir Completando las Blue Rose What? Son dos Qué chido Ah, pero claro Este es de fuego Entonces ya sé Entonces con la habilidad de Eugio Le bajo más Efectivamente No, de hecho Con la de Kirito Uh Estoy chetadísimo Está bien Como les iba diciendo Voy a seguir en el evento Para aumentar de Pues mis skills De Kirito Eugio Eugio Para así poder Pues adelantar un poquillo Para poder subirle De nivel al máximo Este se ve chetadísimo Pero me la va a pelar Todavía Literal Creo que Él me baja Un pedazo de mi vida Yo le bajo la mitad Está chido O sea Imagínense Apenas el piso dos Y se ve chido El boss En el anime No pasó ¿Verdad? Pero Aquí se ve Muy chido Vale Este está más chetado Porque este casi No le bajo vida A los otros rápido Pero este no Vale Uh Oh ya sacó Sus secuaces Bueno Este Que Egil Egil Creo que si es Diferente Kirito Ya se las encarguen De él De ellos Más bien Uy Koharu Suichi Habilidad de Eugio Todo fácil No me bajó Nada de vida O sea What Estoy chetadísimo Y esta canción También está chida Me gustó más Esta área Está súper Súper chida Espero volver A poder repetir Esto Está súper Padre Miren O sea Me encanta Vaya Y pues ya Lo derrotamos Vale Vale Es por eso Este vato es ambicioso, ¿sabes? Hijos de fruta Hijos de fruta Este, no sé qué dice Pero abajo dice, mirar y sonreír Este, yo digo que esto, ¿no? Vale Vale, ya vamos al piso 3 Vamos a ver cómo es La verdad hasta me gusta mucho La historia de esta cosa Porque, pues, pasan cosas que en el anime, ¿no? Por ejemplo, creo que O sea, creo que es una suposición, ¿verdad? Vamos a salvar a Sachi O sea, la vamos a A proteger Porque vi su Pues su sombra de De personaje de asistencia Entonces supongo que la vamos a salvar Y vamos a poder reclutar a nuestro equipo Entonces está Está muy bien el juego O sea, me encantó Vaya Que literal, aquí podemos jugar con la mayoría de personajes de Sao Con Euyo y Alice también O sea Este juego es lo mejor Vaya Uy, está chido Está súper hermoso esto Vale Ya se nos han implementado más Oh Mira Eso no lo sabía Ah, sí podemos crear una Ah, con Ala 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 Con 300 mil colones Pues ustedes decían Si quieren que haga yo una Güey Un grupo Por así decirlo Pues dejen su like Dejen los comentarios Y con mucho gusto ¿Sabes? Así es Uh, tenemos una habilidad de Kirito Vamos a ver De qué se trata Y si me gusta Pues el equipo No hay problema Se la cambio por una No sé Cualquiera Vale Ostras Tengo un montón de Arcana Games Para Miren O sea Es que por eso También quería yo Seguirle con la historia Porque me dan un montón De Arcana Games La verdad Está muy bien Aquí está Collect All Y listo O sea A ver ¿Cuántas tengo? Ya tengo 1940 O sea No manches Ah, esto es lo que le quería enseñar Antes de continuar O sea Como pueden ver Ya Son nivel avanzado No sé No recuerdo Si les enseñé esto Que o sea Ya a Kirito le puse esto No recuerdo Y como pueden ver Su nivel de Pues de amistad Está en 16 Para el 17 A ver Lo pasamos Falta uno Para el 17 Y está en nivel 46 Está muy leveleado Y de ahí también Aquí está Asuna Con el traje De hoyo igual Y pues ella Sí ya subió de nivel Ya Nuestro Amistad Es nivel 17 Por así decirlo Entonces está muy bien Por eso quiero otro personaje A ver Luego Interactuaré Con ellos Ya Se me lengua la traje Como pueden ver Aquí le equipe esto Y pues está muy bien Y aquí le equipe esto Que esta habilidad Es igual del evento La de Kirito Que te sube vida Y está súper bien Me encantó eso Y tengo la de Eugio y Kirito Y me sube un montón de vida Cuando de hecho Me bajan Bueno luego Interactuaré con ellos Y Quería ver Shadow of the Week Miren Ya ven Está Ah Oye Yuki Entonces sí Voy a querer continuar Porque quiero Yuki también Miren aquí está La sombra de Sachi Esta es Lizbeth ¿Cómo se pronuncia Lizbeth o Lizbeth? No recuerdo Pero le voy a decir Lizbeth Y Bueno Liz Le debo decir Y aquí está Pues su aguja Es más que claro Pero estos Tres No sé cuáles sean Entonces pues Pues voy Voy a ver Qué onda Yips CC por Antarctica Films Argentina